Provenza, Francia, otoño de 1944. La batalla para retomar Europa ha comenzado. Tras el sangriento éxito de la operación Overlord en las playas de Normandía, la operación Dragon marca el inicio de una letal incursión desde la costa del sur de Francia. 500.000 soldados aliados de distintas partes del mundo avanzan por un país que lleva media década ocupado. Pese a estar desperdigados y carecer de suministros, la artillería y las fortificaciones alemanas dominan el terreno. El enemigo está preparado. Luchará por cada barricada, por cada bastión. Berlín está a 1.500 kilómetros de allí. Miradlos. Valientes soldados franceses dispuestos a morir por su patria. Esos hombres fueron héroes. Pero no fueron los únicos que lucharon. Os voy a contar una historia que no conocéis. Virail Eurk. 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 Deme, todo lo que tiene. ¿Cómo estás? Idrissa, no me lo puedo creer, ya tienes que estar mal la cosa para que te hayan dejado alistarte. Me suplicaron que viniera a echar a los alemanes, porque tú eres un blantegne y un viejo y no eres capaz, Idrissa, así que has venido para ganar la guerra tú solito, ¿eh? Si te vas a sentir mejor puedes decirle a tu mujer que también le ayudaste, al menos yo tengo mujer y muy guapa, por cierto. ¿Tú? ¿Tú qué tienes, chavalote? Decíamos, somos franceses, somos franceses. Pero cuando llegamos a Francia... Descubrimos cuántos teníamos en realidad de franceses. ¿Hasta cuánto vamos a estar haciendo esto? ¿Hasta que acabemos? ¿Y ya está? ¿No vamos a hacer nada más? Mira, aquí las cosas son distintas. En aquel momento los franceses lo estaban dando todo para recuperar un chate ocupado y fortificado por los alemanes. Y cuando todos los demás fracasaron, nuestro joven y ambicioso capitán nos ofreció como voluntarios... ...para intentar tomar las posiciones ante aéreas enemigas. Éramos la última opción. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¡Manten la cabeza fría! ¡Y no te hagas el héroe! ¡No dejes que te maten, hermanito! No encontraréis la historia que voy a contar en los libros de texto. Puede que por eso no creáis mis palabras. Pero recordad, no todo lo que está escrito es cierto, ni todo lo que es cierto está escrito. ¡Escrito! ¡Mis amigas! 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 ¡Muy buenas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! Y bienvenidos de nuevo a la guerra en el Battlefield V con el Tito. ¡Hay que ser los que... Nuevo objetivo asegurar la zona de despliegue. ¡Kilo! ¡Vamos! 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 ¡A la zona de despliegue! ¡Kilo! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nos acabas de atacar en el convoy. ¡Tumbarse al suelo y no te muevas! ¡Hazte el muerto! ¡Ya está! ¡Los habéis matado a todos! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Táctica Tito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Emboscada, emboscada! ¿Pero qué arma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta arma más putra que llevo, tío? ¡Qué me de algo! ¡Ahí! ¡Posiciones enemigas descubiertas! ¡Posiciones enemigas descubiertas! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Sklanderflanger! ¡Sklanderflanger! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Estoy solo! ¿Por qué estoy solo? ¡No tengo ningún compañero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡He matado a uno con la granada! ¡Lo habéis visto en sí! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Así me gusta! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Muerto! ¡Headshot! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien conmigo! ¡Somos franceses! ¡Y no nos rendimos! ¡Toma! ¡Hasta luego, primo! ¡Te ha explotado en toda la boca! ¡Toma, toma, 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 primo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Tumbarse! ¡Granada! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en el modo historia! ¡Que toma, Headshot! ¡Que no os voy a negar que ya tenía ganas de un modo historia! ¡Vale! Iremos alternando entre el modo historia y el modo multijugador, mis queridos amigos y amigas. Recordad dejar un buen like para que esto se transforme en una super serie. ¡Enemigo batido! ¡Enemigo batido! ¡Me he en down! ¡Me he en down! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A remeter contra las posiciones enemigas! ¿Qué es esto? ¡Al suelo! ¡Túmbate! ¡Túmbate, túmbate! ¿Qué es esto? ¡Mandé para recoger MP40! MP40 alemana. ¡Granaden! ¡Granaden! ¡Oh! ¡Con mira! ¡He pillado una granada con mira! ¡Oh! ¡Tiene mira! Estos alemanes que se quedan muy modernos. Esto es otra cosa. ¡Enemigos! ¡Posiciones enemigas fortificadas al este! ¡Cuidado! 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 ¡Metralleta de alto calibre detectada! ¡Vamos, vamos! ¡Necesitamos cobertura a fuego aéreo! ¡Cuidado! ¡Posición detectada enemiga! ¡Trinchera! ¡Trincheras 12! ¡Cuidado! ¡Cuidado por los flancos! ¡Seguidme compañeros! ¡Hacia la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto! 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 ¡ ¡Medic! ¡Medic! Granada, granada incoming. ¿Qué es eso que ha caído ahí? ¡Vale, tengo municiones! ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo aquí? Necesito apoyo aéreo. Asegurar soya de despliegue kilos. ¡Guau! ¡Qué guapa la mira de este arma! ¡Está encantado! ¡No! ¡Municiones! ¡Vale, vale! ¡Aquí lo veo! ¡Municiones! ¡Municiones! ¡Eeeeh! ¡Eso es una arma nueva! ¡La pillo, la pillo! ¡Corre! ¡Me arriesgo, me arriesgo! ¡Con la R! ¡Con la R! ¡Ahora lo he visto! ¡Corre otra vez, otra vez! ¡Ahí está! ¡Es una Bren! ¡Es una Bren! ¡Cuidado, lo siento, amigo! En la espalda tienes una balita que pone mi nombre. ¡Culpa mía! ¿Vale? Yo te pago la operación. ¡Cuidado, no os pongáis delante mío, tío! ¡Me da chepa, tío! ¡Me da chepa, tío! ¡Me da chepa, tío! ¡Me da chepa, tío! ¡Corre, corre! Aquí tengo otra arma, otra arma. ¿Qué arma es esta? ¡Oh, oh! ¿Por qué están todas oxidadas? Pero aquí nadie mantiene estas armas porque están todas oxidadas. ¡Cuidado, compañero! ¡Headshot! ¡No tengo granada! Estoy tirando todo el rato balas, no sé por qué. ¡Cuidado, en tu posición detrás tuyo, compañero! ¡Al hijo de colina! ¡Al hijo de colina! ¡Coleccionable encontrado! ¡Oh, mío! ¡Oh, qué chulo! ¡Destruir los cañones de campaña! ¡Uf! ¡Vale! ¡Posición kilobravo! ¡Pues me cago en su... ¡Posición kilobravo protegida! ¡Munición, munición, munición! ¡Munición! ¡Me gustaba más mi MP90, eh! ¡Ah! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Munichone, munichone para mi MP90, por favor! ¡Vale, vale! ¡Me la cambio, me la cambio! ¡Rifle francotirador! La envergadura de la guerra puede hacerte sentir insignificante. Otra hormiga, otro cuerpo que aplastar. Simplemente. Tú decides que tú no eres así. ¡Soy Deme! ¡Soy Deme! ¡Que Dios se pierda de mí! ¡Por favor! ¡Soy Deme! ¡Soy Deme! Prismáticos, prismáticos. Posiciones enemigas. ¡Posición enemiga descubierta! ¡Posición enemiga descubierta! ¿Pero qué haces, tío? ¿Se acaba el sniper? ¿Qué pasa si lo tienes? ¡Toma! ¡Enemigo herido! ¡Enemigo herido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Posición, posición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coge el arma, coge el arma! ¡Que te vas a cagar! ¡Vamos! ¡Oh, es un lanzamisiles! ¡Toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡He hecho que dispare a otro sitio! ¡Toma! ¡Eliminado! ¡Tiracos del Tito! ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Buena! Posición controlada. MG controlada. ¡Uh, madre mía! ¡Cómo tengo la sensibilidad cuando saco los prismáticos! ¿No? Ah, no, solo cuando le doy al segundo botón. ¡Vale, lo veo! Segunda posición de MG controlada. ¡A tiro! ¡Tres, dos, uno! ¡Dado! ¡Enemigo herido! ¡Enemigo herido! ¡Necesito sanitario! ¡Toma! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Qué guapo! ¡Posición, posición enemiga! ¡Posición enemiga! ¡No, no! ¡Me está disparando a mí! ¡Claro! ¡Es que ahora estoy aquí en medio de esto! ¿Sabes? Como para no dispararme a mí. ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Z! ¡Oh! ¡Has dejado la posición ya, eh! ¡Eh! ¡Segunda posición! ¡Enemigo alcanzado! ¡Enemigo abatido! ¡Eh! ¡Toma! ¡Enemigo alcanzado! Creo que tengo que avanzar. Si no avanzo, no paran de salir enemigos, eh. Es el momento. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡MG eliminada! ¡MG eliminada! ¡Vamos, al asalto! ¡Qué guapo! Esto nos sirve también de entrenamiento un poco para el modo multijugador. Para ver cómo va. ¡Oh, qué guapo! Estamos aquí en la trinchera. Estamos en la trinchera. Aquí hay un arma. Para recoger. ¡Lenfil! ¡Una Lenfil! Vale, me encantan estos rifles. Estos rifles. ¿Vale? Yo era un enamorado de la Kar 98. O sea que... Y la Lenfil también está muy chula. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Posición enemiga! ¡Encontrada! ¡No, no, no, no! ¡MG! 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 ¡O MG! ¡O MG! ¡Toma! ¡Hasta luego, primo! ¡Saluda a lo de mi parte cuando llegues al cielo! ¡Toma, el enemigo ha eliminado! ¡Sí! ¡Lenfil! ¡Ya tengo mi Lenfil aquí a tope! ¡Yuhuu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Destruir los cañones de campaña! ¡Muy bien, compañero! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Enemigo alcanzado! ¡Oh, ese súper tocho, eh! ¡Huye, Tito, huye! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué súper tocho! ¡Tiene doble protección! ¡Cuidado, cuidado con él! ¡Cuidado con él! ¡Quítate los prismáticos! ¡Va! ¡Va, salto con la EP 90! ¡Ahí está! ¡Es una unidad blindada de fuego! ¡Es un lanzallamas y no tengo granadas! ¡De eso se libra! ¡Uh! ¡Enemigo se bate en retirada! ¡Enemigo se bate en retirada! ¡Toma, enemigo eliminado! ¡A punto de explotar! ¡Abandonen la zona! ¡Abandonen la zona! ¡Tú matalo, primo! ¡Encantado de conocerte! ¡Alemanes, alemanes! ¡Boches, boches controlados! ¡Enemigo, otro enemigo! ¡Unidad pesada eliminada! ¡Yeah, Lenfil! ¡A top en el campo de batalla! ¡Yiii! ¡Ah, mira! ¡No había visto eso! ¡Si no, boom! ¡Hasta luego, primo! ¡Cuidado, ese no ha explotado! ¡Bum! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánta munición tenemos? ¡Siete balas! ¡Nue balas! ¡Vale, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado, enemigo controlado! No sé por qué de repente me pongo a tirar casquillos todo loco. ¿Vale? ¡Ay, que te tiro un casquillo, eh! ¡Y te dejo todo loco, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No lo veo bien! ¡No lo veo bien! ¡No lo veo bien! ¡Municiones, municiones! ¡Necesito! ¡Por favor! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Municiones! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay otra arma! ¡Oh! ¡Qué guapa, chavales! ¡Una 7G40, pero toda reformada ahí! ¡Guau! ¡Ah, mira! ¡Como mi P90 también estaba! ¡Esta no tiene mira! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Headshot a la MG a la derecha! ¡Perfecto! ¡Avancen, avancen, avancen! Antes de que cojan la posición otra vez ¡Corran, corran! Trinchera, zona de coleccionables Trinchera inacabada Zona de coleccionables ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Que hay un coleccionable por aquí? Las trailers no siempre tenían lo que necesitaban Aprendían a buscar, saquear Improvisar Improvisar ¡Ah! Esto es un... Antes me la he dejado allí Te cago a... Tarta, canciones y juegos Me la ha dejado... ¡Eh! Que han vuelto de la posición Claro O sea... ¡Oh, qué pena! Antes he estado delante de una carta Y me la he dejado Porque esto es la guerra Y en la guerra no te puedes parar Pensar las cosas ¡Toma! ¡Adiós, primo! Y ahora voy a por tu compañero ¡Oh, es un lanzallamas! No lo entiendo Le estoy apuntando justo en la puta boca O sea... No lo entiendo muy bien Hay que aprender a disparar estas armas A ver la caída que tienen Y toda la pesca, ¿eh? Vale, vale Cambiemos MP, MP, MP 47 ¡Uh! ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Nachis! ¡Nachis! ¡Toma! ¡Nachis! ¡Háis flipado, Nachis! ¿Qué hay aquí? Otra arma ¡Hola, Nachi! Me cago en su leche Le quería dar con el cuerpo a cuerpo Y le he dado con la F Y no es la F Vale, el cuerpo a cuerpo Vale, va Avancemos Vamos, compañeros Ah, vale, que tengo que poner una carga No, vale Destruyéndola así ¿No? ¿O qué? R, mantén para recogerme No, no No quiero recoger En el F40 Ya he liado Ya he liado Ya he liado Ya estoy liando Ya estoy liando Parda Quiero cargarme esto ¡Macho! ¿Y así no se muere, tío? ¿Y qué? ¿Cómo le pongo una carga a esto? Si no tengo carga Bueno, da igual Usa explosivos para destruir Los objetivos marcados ¿Y dónde están los explosivos? ¿Eh? ¿Cómo se usan los explosivos? ¡Explosivos! ¡Alguien aquí, por favor! ¡Explosivos! ¡Explosivos! Necesitaba un explosivo Bueno, hoy yo voy a limpiar Las otras tincheras Toma ¿Sabes? Y luego ya veremos ¿Dónde están los explosivos? Aquí me marca ¡Explosivos! Aquí tenemos ¡Dinamitas! ¡Ay! ¡Rácatá! ¡Rácatá! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Sí? Pues mira lo que hago ¡Pum, pum! ¡Mira cómo ha volado todo esto! ¡Qué buena leche! Vamos, 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 vamos ¡Efe, efe, efe! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Toma, Efe, efe! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡No, tío! ¡Me ha eliminado un nazi! ¿Sabías que para destruir vehículos blindados hace falta explosivos? ¡Eflosivos! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Efe, efe, efe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me dejéis en par! ¡Casi un fallo técnico! ¡Azaco el tito ahora! ¡Me cago en su puta madre! ¡Con perdón de su madre que no tiene culpa! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, hombre! ¡Pero no me cambies a los binoculares, tío! ¡Es que este juego! ¡Toma! ¡Has tenido suerte! ¡Me cago en la leche! ¡Me ha tirado un lanzagranadas! ¡Estamos aquí todos locos! ¡Flanquear, flanquear! ¡Venid conmigo! ¡Tres conmigo! ¡Tú, Sánchez! ¡Santos y Gómez! ¡Todos conmigo! ¡Flanqueamos a la derecha! Vamos, 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 vamos. Me cago en la lente. Nunca la guerra fue tan intensa. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora no tienen nada que hacer. Alemanes, mira lo que os dejo ahí. ¡Buuu! ¡Para tu casa! ¡Buuu! ¿Eh? ¿Que me disparan? ¿Que me disparan? ¿Que me disparan? Improvisar, saquear, arreglárselas como uno puede. ¡No, no recargues! ¡Tonto culo! Ha muerto, no se como ha muerto, pero ha muerto. Le da un susto, le da un susto y le da un infarto. Le da otro infarto. ¡Chá! ¡Chá! ¡Atopé, atopé aquí! ¡Muelen, gilipollos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No! Me gusta mas la ANF-40, eh. Toma, toma, tirón con la cabeza ahí. ¡No, no, no, no! ¡Trincera, trinchera! Trinchera, trinchera amiga Trinchera amiga Vale, 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 vale Vale, vale, 15 balas 15 balas Vamos, 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 coge, coge Segundo botón, segundo botón para tirar la dinamita Dinamita puesta Aparte se vea la zona, subnormales Explosión, explosión Toma Un scope Toma un scope Si te estoy apuntando toda la boca, tío, con un scope, tío Vale, ya hemos destruido uno, eh Vidas, era algo acogedor Y tangible, una buena acción ¡Ay, ay, ay! Toma, headshot Puntito a tope Vamos, vamos, vamos Vamos a la anterior No dejar a nadie atrás Vamos, vamos, vamos Destruir cañones, uno de tres, dos de dos Vamos, vamos, tres de ocho Segundo botón, pop, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, ¿queréis verlo volar? ¡Hasta luego! Tirador, tirador Tirador encontrado Tirador encontrado Tirador encontrado Tirador alcanzado Tirador eliminado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Desgraciado Toma No, cabrón Bronca, 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 bronca He dicho bronca, eh No, no he dicho lo otro He dicho bronca Bronca, bronca, bronca Bronca ¿Dónde está el broncas? Broncas, broncas Ahí estás, broncas Toma, tiraco Que te he metido en toda la capucha, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, que me ha dado el culete! ¡Me ha dado el culete! ¡Corre! Si es que te crees que he huido, ¿no? He huido, tonto He venido aquí a recuperar vida No tengo balas 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 Sola, 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 sola ¡Dame balas, gracias, tío! Lo necesitaba, tío Para mí me cuarenta esta In extremis Vamos, vamos, vamos Antiaéreo Hay posiciones amigas en peligro Por ese antiaéreo Hay que eliminarlo Vamos, soldadotito ¿Alcanzado? Herido gravemente herido Eliminado, eliminado Último cañón Dinamita puesta Mentira, no me quedan Tengo que coger explosivos por aquí ¡Municionen! Ya está, municionen ¡Explosivos colocados! ¡Alejense de la zona! ¡Find the hole! ¡Find the hole! ¡Find the hole! ¡Yeah, asegura! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Enemigo alcanzado! ¡Enemigo eliminado! Muy bien, muy bien ¡Cuidado! ¡Más posiciones enemigas reveladas! El cuartel general enemigo está delante Sabes que el combate no va a ser fácil Sabes que te juegas la vida Puede ser tu última oportunidad Crees que lo sabes Pero sigues sin comprender del todo Lo que te espera La guerra nunca fue fácil No hay ganadores Solo perdedores ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? Mantén para meterte en el pack ¡40! ¡Pack 40! ¡Pum! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego amigo! Vale, vale Cuidado, cuidado ¡Municionen! 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 Gracias, chaval Gracias ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy asaltando ¡A asalto! Estoy solo ¡Es un asalto rollo tito! ¡Asaltos! ¡Yeah! ¿Qué arma hay aquí? Una francotiradora Ahora no la puedo coger Eh, cuidado, tranquilo Que estaba mirando el arma que tenías Relájate Para coger municionen ¡Municionen! Pues ahora verás tú ¡Granaden! ¡Fight in the hole! ¡Granaden! ¡Granaden! ¡Muerto! Dame, dame, dame Dame, dame, dame Todo lo que tengas Un momento, un momento Manténle en la posición ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no sé qué dices No sé qué dices Aún así me hace el estómago Bla, 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 bla No puedo leerlo Cuando pienso no sé qué Pero ¿cómo lees? Traducir el juego ¡Ah, que son míos! ¡Estoy machacando a mis amigos! ¡Ja, ja, ja! No puedo entrar aquí, eh O sea, ahí ya no puedo entrar, eh ¿Vale? O sea, no sé qué he hecho Pero me he prendido fuego a todos ¡Muerto! ¡Lanzamisiles! ¡No lanzamisiles, eh! Dame, dame, dame Defender a Strunghast Vale, vale Vamos a recibir ataque Vamos a recibir a fuego enemigo Nuevo objetivo Defender a Strunghast Pues a defenderlo ¡Eh! ¡Suput! 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 ¡Granada! 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 ¡Ha hecho, ha hecho, ha hecho daño Ha hecho daño Las ganadas, menos mal Está a punto de morir No tengo más ganadas ¡Toma! ¡Explosión! ¡Muerte! ¡Yeah! ¡Que vienen los Skullars! ¡Ahí, ahí! ¡Los veo, los veo! ¡Los tengo en mi posición! ¡No preocuparse! ¡No, no, no! ¡Muchos enemigos! ¡Muchos, muchos, muchos! ¡Protégete! ¡Protégete! ¡Pero si esto es de lona, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, tío! ¡Si le he dado la F! ¡Lo juro! ¡Se ha quedado ahí como... ¡Os lo juro! ¡Lo habéis visto! ¡Se cae! ¡Yo le he dado la F! ¡La brújula siempre muestra! ¡Pero que no! ¡Si no me da tiempo a leerlo ¡Y no tengo brújula! ¡¿Qué brújula?! ¡Si no tengo brújula! ¡Flipaos! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Rifle de francotirador Semi-automático ¡Cambia! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Granaden! 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 ¡Solo me queda una! ¡Dame granaden, tío! ¡Dame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Panzer Faust! ¡Panzer Faust! ¡Toma el por saco, hombre! ¡Toma! ¡No te he dado! ¡Pero bueno, da igual! ¡Toma, tiraco! ¡Toma! ¡No te he dado tampoco! ¡Te tiro una esto! ¿Sí? ¡Pues mira lo que te hago ahora! ¡Te tiro por ahí dinamita! ¡Y... ¡Pum! ¡Muerto tus colegas! ¡Y tú! ¡Y hasta luego otro! ¡Pum! ¡Muerto tu colega también! ¡Ale! ¡Pues acercaros a donde está el tito! ¡Hombre! ¡La próxima vez lo pensaréis! ¡Posiciones enemigas reveladas! ¡Lo tengo! ¡Ya no! ¡Ya no está! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Defender las posiciones! ¡Lo veo, lo veo! ¡Bueh! ¡Ya no! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Posiciones mías! ¡Posiciones mías! ¡Reveladas! ¡Panzer Faust! ¡Fum! ¡Hasta luego! ¡Como mola! ¡Eh! ¡Posiciones mías! ¡Posiciones mías! ¡Me cago en su puto! ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! ¡No pasa nada! ¡Bum! ¡No sé si era amigo o enemigo! ¡Pero ya está! ¡Hasta luego! ¡Disparito ahí! ¡Voy a preparar las bombonas! ¡Que vaya explotando todo ahí! ¡Bum! ¡Qué guapo! ¡Bum! ¡Qué guapo! ¡Enemigos a la vista! ¡Enemigos a la vista! ¡Rifle Franco tirador! ¡Me cago en su puto! ¡Rifle, rifle, 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 rifle! ¡Rifle, rifle, rifle! ¡Pum! ¡En toda la jeza! ¡En toda la cabeza! ¡En toda la chepufa! ¡Por detrás! ¡Pero tíos! ¡Pero tíos! ¡Dame una oportunidad de usar mi rifle, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es vuestro trabajo, me parece! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¡Me he equivocado de botón y he cambiado de arma! ¡Me cago en su! ¡Ah! ¡Que vienen enemigos tochos de estos! ¡Mola, mola, mola! ¡Muerto! Vale, por nada. Pues nada, primo, tú haz tu trabajo, hombre. ¡Cuidado el mío! ¡Toma, herido! ¡Toma, herido otra vez, tíos! ¡Pero necesitan más balas que la leche! ¡Un tanque ese es mío! ¡Ese es mío, primo! ¡No os preocupéis! ¡Panzer Faust preparado! ¡No me queda en Panzer Faust! ¡No me queda en Panzer Faust! ¡No me queda... ¡Me queda una dinamita! ¡Oh! ¡Confían en mí! ¡Mi pueblo confía en mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dinamita, dinamita! ¡Para tu tía! ¡Dinamita! ¡Explota! Creo que lo he petado por el aire y me ha hecho más daño a mí que al tanque. Bueno, pues yo me quedo aquí. Así es la vida. En la guerra. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada más. Me recupero de vida. ¿Y qué? ¿Qué hago contigo? ¡Me cago con el tanque! ¡Dame el munichón! ¡Oh, munichónen! ¡Oh, munichónen, chaval, tío! ¡Punichónen, Panzerfaust, Panzerfaust! ¡Panzerfaust, Panzerfaust! ¡Panzerfaust! ¡No, no, no me la juego! ¡No me la juego! ¡Dinamita, dinamita, dinamita, dinamita! ¡Hasta luego, tanque! ¡Un placer conocerte! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Toma, hasta luego, tanque! ¡Un placer conocerte! Me he matado a mí mismo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Deme Cish. Ha vivido del 19 al 44. Pocos años. Pobre hombre, pobre hombre. Vale, vale, vale. Ahora que ya sé dónde hay balas, ya no hay peligro, ¿vale? O sea, ya está todo controlado, ¿vale? Veo que para el Panzerfaust ya no tengo balas. O sea que, a coger municiones, ¿vale? Y a recargar. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, mira! ¡Se nos ha quedado guardado aquí! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Qué tiraco te has llevado, chaval! ¡En toda la jetorra! ¡Toma! ¡Tiraco a través de la niebla! ¡Eh! ¡Ya viene el tanque! ¡Ya viene el tanque! ¡Panzerfaust, listo! ¡Panzerflaus! ¡Toma! ¡Primero el toque le ha dado! Pero ping, habéis oído como que le da en el, en la, en la, en la, en la coraza. Súper guapo el juego, ¿eh? ¡Panzerfaust herido! ¡Panzerfaust, dos! ¡Me falta uno! ¡Panzerfaust! ¡Hasta luego! ¡He fallado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le ha pasado por toda la cheperuda, tío! ¡Le ha pasado por toda la cheperuda, pero no la ha matado! ¿Por qué? Porque quieren que lo mate con la dinamita. ¡Dinamita! ¡Toma! ¡Pum! ¡Así se hace, primo! ¡Ya! ¡Uy, qué tal muerto con el fuego! Pues sí que lo siento. ¿Y tú? ¡Toma! ¡Toma la chepa! Eh, la ayuda llega. Un salvavidas cae del cielo azul. Sus recompensas vendrán después. Igual que las tuyas no lo harán, pero todavía no lo sabes. Pues claro, ¿qué recompensa? Recompensa es salvar al mundo de la gente esta mala. ¡Eh, que me disparan por el culo! ¡Que nos entran por detrás! ¡Que nos entran por detrás, Tristras! ¿Sí? ¡Nos entran por detrás! ¡Pues toma! ¡Pues toma fuego! ¡Pues toma fuego granada a todo el mundo! ¡Pum! 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 ¡Totototototototototototototototototot! Uf, menos mal que tenía granadas y he volado todo lo que había a mi alrededor, eh. ¡Ah, mira! ¡Aquí hay más granadas! ¡Dame granadas, tío! ¡Dame granadas! ¡Que me van de lujo, tío! ¡Que hago así! ¡Tiro una ahí! ¡Vale! ¡Tiro otra para allá! Así sí ¡Defender Spoonhaze! ¡Ay, mira! Y ahí teníamos una torreta Pues mira, si lo jugáis, ahí tenéis una torreta ¡Ja, ja, ja! Hemos ganado Se ha bloqueado el juego, se ha roto, no sé qué ha pasado No dispares, está desarmado Deja que se vaya, hermanito Que ya me lo cargo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Idrisa! ¡Idrisa! ¡Hemos! ¡Hemos! ¿Hemos ganado? ¿Han salido todos huyendo? Así que a menos que no hayan cambiado las largas del juego ¡Wow, wow! ¡Sí, hemos ganado! ¿De verdad? ¡Alto el fuego! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos vencido! ¡Sí! Hay que montar un puesto Hay que vigilar aquellas líneas de árboles Recojamos todas las armas y la munición ¡Espera! ¡Idrisa! ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¡Venga, vamos! Tenemos que seguir ¿Qué dices, hermanito? Necesitas descansar, hermanito Sigues vivo ¡Celébralo! Igual hasta nos dan una medalla Tendríamos que carganos de los antiaéreos para merecer una medalla Dame, no tenemos comandante No podemos avanzar sin apoyo ¿Estás seguro? ¡Idrisa! Sé que tienes tantas ganas como yo ¡No pararemos la lucha aquí! Hermanito, yo tengo familia Tengo hijos Míranos Hemos hecho más que los mejores soldados franceses Preguntaos ¿Qué más podemos hacer? Si avanzamos y nos encargamos de los antiaéreos Haremos historia Reconocimiento Respeto Para nosotros y para nuestros hijos Yo digo que tomemos esa posición Y les enseñemos quiénes somos ¡Vamos! 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 El hecho es que les encantó aquel discurso improvisado Así que avanzamos y nos dispersamos para cubrir el sigilo El terreno que nos separaba de los cañones Uno de nuestros flancos se había separado de la fuerza principal Partí por mi cuenta para regruparme con ellos Y atacar la batería de cañones Nuevo objetivo Reunirse con la sección culés Y así, mis queridos amigos y amigas La guerra continuó Como continuará nuestra historia en el próximo capítulo Del Battlefield V Espero que os hayan contado esta primera historia Del modo campaña Si es así, ya sabéis Dejar un buen like para que se converta en la nueva serie del canal Suscribiros Compartir, se agradece Sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales Con arroba crycheck Y en el próximo capítulo Tenemos otra misión que cumplir Os veo entonces Un abrazo muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!